Oh Padre Celestial Qué bueno eres Pues siendo un pecador Tan lleno de maldad Tú me salvaste Sabías que iba a dudar Sabías que iba a fallar Y siempre me amaste Por eso buen Señor Te ofrezco esta canción En agradecimiento Recibe buen Señor Mi ofrenda de alabanza No hay otro como tú Digno de esta alabanza Recibe buen Señor Mi adoración completa Mi Dios Rey Señor Mi amado Salvador Oh Padre Celestial Qué bueno eres Pues siendo un pecador Tan lleno de maldad Tú me salvaste Sabías que iba a dudar Sabías que iba a fallar Y siempre me amaste Por eso buen Señor Te ofrezco esta canción Te ofrezco esta canción En agradecimiento Recibe buen Señor Mi ofrenda de alabanza No hay otro como tú Digno de esta alabanza Digno de esta alabanza Recibe buen Señor Mi adoración completa Mi Dios Rey Señor Mi amado Salvador Oh Padre Celestial Qué bueno eres Amén 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 Gracias.